¿Quieres salir a la tele? Sé que mi paladar, sé que me va a matar Sé que un aval y mi poesía me van a matar Yo me pregunto si hay un barrio en el cielo Estoy rapeando desde antes de los 13 Haciéndole la guerra a la yuta y a los jueces Corrones colorados, ajos, limones, baratos, vinos Con ese tirote ¿Está bien papi? ¿Te ha pasado algo? ¿Está todo bien eso? El santo Antonio Ojiba Sufrió mucho como sufrimos nosotros la vida ¿Por qué creen que a ellos les pasó lo que les pasó? Que murieron y nosotros que vivimos lo mismo Quedamos con vida